... Estamos en Olavarría, una plaza muy tradicional para el turismo de carretera, circuito Luisiano Fortabat, y un homenaje más que merecido a Torcuato Tito Emiliozzi con motivo de cumplir sus primeros 80 años de vida. Todos los amantes al deporte motor, toda la gente del turismo de carretera y del Automoto Club Olavarría, le rindieron tributo a este grande y glorioso del viejo turismo carretera. Allí estábamos viendo entonces el tránsito de la cupecita, Hugo Sánchez, ahora Luis Quirito Hernández, Johnny de Benedictis, Raúl Atilio Fernández, junto a Aralo Ramos y Rulo Ester, uno que tiene hambre, Carlos Rubén Calamante, el gordito de Valcarce, allí estamos observando su motor, el tren de Balancines, Eduardo Antonio Marcos, el campeón, Oscar Raúl Aventín, como siempre, permanente protagonista, Carlos Alberto Garrido, el marplatense que nos saluda, junto a su pequeño hijo. Estamos observando el auto de Eduardo Nicotra también, aquí Jorge Pedersoli, este es el Chevrolet de Juan Alberto Chionero, el piloto de Necochea. La tapa de válvulas, se va a proceder a regular válvulas, este es el auto número 9 de Roberto José Mouras, el Chevrolet del piloto de Carlos Casares. Con la mecánica de Jorge Pedersoli, aquí Espinela, piloto local, Titín Fiorda, hombre de la ciudad de Mar del Plata, con Chevrolet, elementos de Omar Wilke en este motor. El Tano Vicente Pernilla, con el Doge, la mecánica del Vasco Izaguirre, y la tensión en pista también de Carlitos Serviño. Seguimos viendo más protagonistas. En este caso, el auto número 3 del pato Baldo Morresi, el piloto de San Pedro. Estamos observando la competencia de la barría, como les decíamos, el piloto local muy querido, el chueco José María Romero. Volvemos a ver el auto de Morresi. Gustavo Mancuso, el auto número 24, el piloto de Chacabuco. Allí está Batito del Conte, Jorge Polanco, Oscar Castellano. Está trabajando en el motor de Lalo Ramos, atrás Carlos Pedirano también. Las manos maestras de Oscar Castellano, allí poniendo a punto de la mejor forma posible a uno de sus autos. También Juan Manuel Landa, Osvaldo Cocho López. Quizás ese sería un presagio, el que Oscar Castellano tocara el auto de Lalo para que después obtuviera la victoria aquí en la barría. Eduardo Ayrton Ortiz, en el auto de Roberto Juan Caparello, la máquina número 12 que representa la ciudad de Mar del Planta. También tenemos otro Falcon, en este caso el de Tony Aventín, la máquina número 5. Y así vamos culminando estas imágenes mostrando los boxes de la capital del cemento, la ciudad de la barría, sexta fecha del calendario 1992. Estamos observando imágenes de la competencia final, entonces disputada en el circuito semipermanente Luciano Fortabat de Olavarría. La imagen del pato Morresi que viene liderando en el camino, seguido de Johnny de Benedictis, ambos importantes protagonistas de esta carrera, transitando esta chicana en la zona del camino de circunvalación Eduardo Antonio Marcos, con este veterano Falcon, seguido por otro de la marca del óvalo El Vasco Llanar. Aquí está Fabián Acuña, hasta entonces puntero del campeonato, seguido de Emilio Satriano. Vamos a ir detallando lo que sucedía en las series cuando vienen Lavar y el Chino Canedo, dos también de buenos trabajos. En la primera de las series ganaba de Benedictis, aventajando a Fabián Acuña, a Oscar Ventil y Cocho López. Era quinto el local Mateo Amanci, en buena tarea. En la segunda serie se imponía el pato Valdo Morresi, que daba segundo Eduardo Antonio Marcos, tercero Llanar, cuarto Satriano y quinto el chino Rodríguez Canedo. Esta serie era dos segundos más rápida que la anterior ganada por de Benedictis. En la tercera serie Lavar y ganaba, segundo Luis Hernández, tercero Fernando Iglesias, cuarto el marplatense Garrido y quinto Lalo Ramos. Esta era la serie más lenta de las tres, cuando allí Errachu lo está superando al local Mateo Amanci. Nos vamos a la competencia final, ganada de manera impecable por Eduardo Lalo Ramos. Segunda victoria para el piloto de Mechongué con el Falcon. Recordemos el año pasado, cuando Lalo Ramos debutaba con el Falcon precisamente en este mismo circuito, venía ganando y un problema en el motor lo hacía abandonar, carrera que quedaba en poder de Oscar Castellano, con el Falcon nuevo, que ahora lo está corriendo Fabián Acuña. La imagen del Pato Morrecio, otro gran protagonista que debió abandonar también, por rotura de motor, se quejó el Pato en esta carrera, porque él hacía las chicanas bien y los demás las cortaban, que por eso se quejó diciendo que los demás ganaban tiempos y que él exigiendo al motor había roto el mismo para tratar de ganar. También se hablaba de la cantidad enorme de revoluciones que estaban tirando los motores Chevrolet para estar a la altura de los demás. Además, había algunas quejas de los integrantes de la marca. Roberto Mouras también abandonaba cuando venía peleando la punta de la competencia. Y fíjense qué dibujo el de Oscar Herrachu con el dojo número 47 de Valcarce. En esa chicana de la avenida Fortabat, aquí Morrecio todavía en carrera. Mouras, como le decía, que era un gran protagonista, abandonaba esta competencia y así quedaba el camino libre para Eduardo Lalo Ramos, que con un criterioso planteo, con un ritmo constante, se adueñaba de la segunda competencia en esta temporada. Allí está Fabián Acuña, detrás viene Roberto Mouras. Muy buena tarea la del chino Eduardo Rodríguez Canedo. También la de Oscar Aventín, que se clasificaba finalmente en el segundo lugar. Ganaba Lalo Ramos, entonces, nueve vueltas y el promedio general 168 kilómetros, 201 metros. Segundo Oscar Aventín, tercero Eduardo Rodríguez Canedo, cuarto Lavar y quinto Acuña, sexto Minervino, séptimo El Marplatense Garrido, octavo El Vasco Jorge Ollanar, noveno Nesprías y décimo Eduardo Antonio Marcos. Récord de vuelta para Oscar Aventín a casi 171 kilómetros por hora de promedio. Y lo dejamos en compañía de las mejores imágenes de la competencia final, con las secuencias que hicieron vibrar al público del turismo de carretera en Olavarría. Récord de vuelta para Oscar Aventín a casi 171 kilómetros por hora de promedio. ¡Gracias!